Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Están los días? Gracias Horacio, nuevamente te saludo con gusto. Tenemos lo más relevante que se ha registrado durante la noche, parte de esta madrugada. Padres de familia se reunieron en la escalinata del Ángel de la Independencia para recordar a los 49 angelitos, 49 pequeños que desafortunadamente murieron en la guardería ABC. Llegaron ayer durante el día, realizaron diferentes recorridos y posteriormente durante esta noche, ahí recordaron aquellas 49 víctimas, 49 pequeños. Fueron atendidos por parte de autoridades del gobierno del Distrito Federal que por supuesto les dieron las facilidades para permanecer en el Ángel de la Independencia pero por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República les confirmaron la cita a las 11 de la mañana de ayer y simplemente no lo recibieron y esto por supuesto generó la molestia por parte de los padres de familia que aún llegaron con el corazón completamente destrozado para recordar a aquellas víctimas, aquellos 49 pequeños que murieron en la guardería ABC. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.